Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Yo soy Greta, pues si es la primera vez que te pasas por este canal y en el día de hoy, como es nuevo año, nuevo mes, también tenemos nuevos productos terminados seguro ya conocen esta bolsita de acá, que es donde yo voy guardando todos esos productos que voy utilizando a lo largo del mes y en este video les comento cómo me fue, si me funcionó, si lo recomiendo si de plano no lo volvería a comprar, así que no solo les muestro, sino que es como una especie de mini reseña la verdad es que yo disfruto mucho de estos videos, pero antes de comenzar te voy a pedir que te suscribas en el botoncito rojo de aquí debajo, actives tu campanita de notificaciones y por supuesto que sí me dejes tus gotitos preciosos arriba, que es lo más bonito de estos videos, ahora sí, vamos a comenzar Y la verdad es que en esta ocasión creo, creo que no se me juntó tanto y me estuve gastando sobre todo muchos productos de cuidado personal, de skin care porque este mes me propuse terminarme ciertos productos que he comenzado a utilizar y que me queda como una especie de conchito, bien pequeñito dije, no, 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 hay que hacer espacio en este lugar donde pongo mis cosas hay que mover todo lo que ya está a punto de acabarse, terminárselo, aprovechar mucho nuestro dinero y por supuesto que sí, dejar libre para poder incluir nuevos elementos en mi rutina lo primero que les quiero mostrar es este suero reafirmante de la línea de Natura la verdad es que este me encantó, es un serum intensivo pro firmeza de la línea de Cronos dice que tiene concentrado de jatová y que tiene biosacáridos de 30 mililitros nos dice que recupera la firmeza de la piel, define el contorno facial e intensifica la producción de colágeno y que es para uso externo, la verdad es que esto me gustó mucho, sin embargo no lo he utilizado de manera diaria como muchos de ustedes saben mi piel es mixta, entonces hay zonas donde es grasa, hay otras donde es un poquito más seca en las áreas donde es seco mi rostro, cae súper bien, no importa si lo utilizo de manera diaria sin embargo, cuando yo suelo utilizar productos que van más enfocados en pieles maduras, en arrugas y cositas así mi piel como que se satura un poquito y me empiezan a salir como una especie de puntitos blancos que no llegan a ser granitos, no sé si son los llamados comedones y no revientan, entonces ya es la señal de que mi piel está sobre hidratada y que necesito cambiar el producto así que este lo utilizaba por periodos, durante una semana, luego utilizaba otro, una semana más, luego utilizaba otro solo lo utilizo en la noche, siento que con muy poquito producto es más que suficiente ahorita no tengo absolutamente nada para mostrarles, pero es una especie de gelecito viscoso de un color como cafecito, meloncito, así, el aroma es característico de la línea de Cronos se sorvía muy rápido, me dejaba una sensación un tanto pegajosita pero después del suero pues yo siempre coloco lo que es mi crema nocturna así que con eso se me iba esta sensación súper hidratante, súper lindo, la piel te la deja súper tesa no sé si realmente ayuda para arrugas o no la verdad es que yo lo que sentiera es mi piel muy bonita no me percato, sobre todo con estos de Cronos no me percato cuando está haciendo como que función en esas líneas de expresión, cositas así la verdad es que yo tengo como en el área de aquí de los labios debajo de los ojos, líneas que quiero tratar y con este producto me pareció muy buena la función los resultados que vi, cómo se sentía mi piel claro que sí los recomiendo, de hecho tengo otro ya listo para utilizar pero como les digo quiero terminarme muchísimos de estos sueros que tengo en uso antes de abrir uno nuevo ya saben que estos tienen caducidad una vez abiertos se recomiendan por no más de 6, 10, 12 meses deben leer el empaque para saber qué es lo que dice y no estar utilizando productos que estén vencidos y que probablemente le puedan hacer daño a tu piel del limpiador facial me estuve terminando este que es el Pure Men de Eve Rose Chaser que es un limpiador desencrustante antipuntos negros 3 en 1 y que tiene menta y yebabuena si no estoy recordando mal mmm... 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 sí, dice que tiene menta y yebabuena es esta nueva presentación que apenas acaba de incluirse en el catálogo es un gel limpiador pero tiene partículas de foliantes que nos ayudan a retirar la piel muerta y yo tengo la sensación de que este tipo de gel me limpia a profundidad es decir, me limpia muy bien mis poros no deja una sensación tirante y es exactamente ese tipo de foliantes que yo disfruto que son partículas bastante pequeñas y que tienen como una sensación jabonosa como un dos en uno limpio de folio a la misma vez y no es necesario tener dos productos en mi ducha y hacer dos pasos durante el lavado facial la verdad es que me gustó muchísimo sí lo recomendaría ya lo volví a comprar me gusta mucho sobre todo para pieles grasas con tendencia a ne funciona excelente porque controla lo que es el sebo en la piel y también la salida de puntitos negros de granitos porque hace una limpieza muy 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 bonita sin dejar esa sensación tirante que tanto odio de los productos para pieles grasas otro foliante que me estuve gastando es este de cronos el foliante anti señales con microesfera de bambú y ácido glicólico van a perdonar es que cambiamos la luz de donde grabo y ahorita tengo una luz cálida y me siento que me veo como media amarilla así que espero poder estar cambiando pronto esa bombilla y este de acá a diferencia de el de Yves Rocher no tiene jabón es el puro foliante son partículas súper súper pequeñitas que la verdad es que si te emocionas mucho te puedes llegar a dañar lo que es tu rostro lo que es tu rostro porque las partículas son tan pequeñas que pueden llegar a ser una fricción un poco peligrosilla si te emocionas por ahí en la ducha pero la verdad es que te deja una sensación muy suave e hidratada en la piel eso es algo que no siento con este de acá así que este foliante de natura yo lo recomendaría más para pieles maduras para pieles miltas para pieles con tendencia a ser secas o quizás normales pero pieles grasas no sé qué tanto te gustaría esfoliarte tu rostro y tocarlo y sentir que está como si te hubieras acabado de poner una crema que te da mucha hidratación la verdad es que a mí sí me gusta este lo he utilizado en muchísimas ocasiones no es el primer bote que les enseño no es muy económico creo que es de los esfoliantes más caros que les he enseñado por acá en el canal pero realmente me gusta muchísimo este esfoliante de cronos de natura súper bueno súper recomendado y como ven lo apachurré hasta el fondo para sacarle lo último a veces también corto lo que son los envases pero la verdad chicas es que esto lo llevaba utilizando durante mucho tiempo ya y probablemente sí haya producto en lo que es la boquilla del empaque pero esté seco o ya lleva mucho tiempo en contacto con el agua con el aire que le entra y decidí que si ya no salía más pues ya era hora de dejarlo ir y empezar a utilizar los otros que tengo en mi ducha ustedes no están para saberlo ni yo para contarles pero mi baño es un total desastre tengo muchísimos productos adictos a la misma vez sobre todo porque cuando reseñas para ustedes por acá abro el producto lo probé durante una semana 15 días cosas así y luego cuando me di cuenta ya está saliendo otro producto nuevo que compré que también estoy utilizando para hacer reseñas y se me han ido acumulando muchas cremas muchos champús acondicionadores esfoliantes no sé siento que me atormenta un poco y este año he decidido acabarme todo eso que tengo así que voy a estar como un poquito más tardado con lo que son reseñas de productos faciales o productos corporales sin embargo lo que son los perfumes si los he estado comprando hay un vídeo por ahí que estoy planeando hacer de un nuevo perfume que acabo de comprar pero en cuanto a lo facial siento que se echa a perder muy pronto y que es necesario que yo aproveche el dinero que invertí en esos productos me terminé también un fluido protector de natura este lo amé es como un color medio beige pero no da color en el rostro la verdad es que me deja la piel muy hidratada se siente muy lindo lo utilicé de diario me encantaba me fascinaba este protector es bastante fluido no me deja la piel blanquecina le digo como tiene este toque como medio amarillito pues no es un protector celular de eso que parece como un fantasma que parece casper no, no, no esto para nada te va a dejar la piel así por lo menos a mí no me lo dejo así dice que es un fluido multiprotector de FPS 50 súper bueno la boquillita es así yo lo que hago es que utilizo como estos dos dedos así de protector y luego lo esparzo por todo mi rostro en muchísimas ocasiones cuando no tengo ganas de maquillarme o ando a las carreras a las prisas no sé solamente utilizaba esto y mi piel se sentía súper bonita se sentía suave se sentía hidratada no sé a mí me encantó este protector y la verdad es que ya tengo otro esperando terminarme que estoy utilizando para destaparlo súper recomendado este protector de acá sobre todo si eres de piel normal seca mixta o piel madura este te puede caer muy bien finalmente he terminado por acá este tónico de agua micelar no sé qué diablos es pero la verdad es que no me gustó para nada tiene un aroma muy rico es de coco y aloe veras de la línea de Oriflame nos lo venden como un refreshing toner para piel normal la verdad es que hace espuma chicas esto yo lo ponía en mis manos o lo ponía en un par de algodón y hacía espuma así que para mí un toner no tiene que hacer espuma no sé si alguno de ustedes es dermatólogo o tiene más conocimiento de esto por favor déjenmelo aquí debajito si los toner tienen que hacer espuma yo asocio la espuma con limpiadores con aguas micelares así que este no lo dejaba ni de chiste en mi piel lo utilizaba y me lo gasté precisamente con esa función en un par de algodón en las mañanas lo pasaba por todo mi rostro y luego lo jugaba con abundante agua y sentía que mi piel quedaba muy limpia quedaba lista para poner todo lo demás que pertenece a mi rutina de skin care pero como tónico solo no lo recomiendo no me gustó no lo volvería a comprar y de hecho tengo otro chicas compré uno para stock no recuerdo esa la misma vez que este y no me ha salido este toner los productos que no me salen pues yo los utilizo ni modo que los vaya tirando por ahí y este que lo categoricé como agua micelar para mí en mi mente estaba como un agua micelar lo utilicé para hacer la limpieza de mi rostro en las mañanas me funcionó bastante bien para eso sin embargo no volvería a comprar este producto de acá otro producto que no volvería a comprar y que también es de Oriflame es este esfoliante dice máscara y esfoliante para labios de la línea Love Nature la verdad es que tuve muchos sentimientos encontrados durante el uso de esta cosita de acá que así de pequeñita como la vez me duró un montón no sé si eran mis ganas de que se terminaran y esto finalmente no se terminaba es un esfoliante para labios tiene unas pequeñas partículas pero a la misma vez tiene como un gel que se siente medio amargo medio dulzor en los labios porque no es que me lo coma pero la verdad es que lo pongo en mis labios pues algo de producto se iba dentro de mi boca y no me gustaba la sensación no sé si esto se asentó o qué pero cuando lo utilicé al principio se sentía las bolitas esfoliantes luego solo utilizaba el gel o al menos yo ya no sentía las bolitas creo que se fueron todas como lo tenía así paradito creo que se fueron todas hacia abajo y luego solo me quedó lo que es ese gel que les dio viscosito que no me gustó además cuando jugaba mis labios sentía mis labios resecos como cuando uno come no sé un jarabe un azúcar y les reseca los labios porque están muy dulces no sé qué es lo que hace eso pero sientes que tus labios están súper resecos pues esto me pasaba con este esfoliante luego por supuesto me ponía un balsamito o algo así pero no me sentí cómoda utilizando era algo a lo que mi labio decía no no hoy no y además he estado viendo el video un canal de un dermatólogo que dice que los labios no deben ser esfoliados con productos así no sé qué tan cierto o sea la verdad es que por lo regular yo si soy de labios medio resequitos medio pellejuditos me salen bastantes cueritos pero solo en la ducha cuando me estoy bañando tallo un poquito con mis dedos y sale todo esos cueritos que me pueden estar molestando esfoliante de labios creo que este es el primero que tenía y definitivamente no lo recomiendo no lo volvería a comprar para mí es un producto en el que no vale la pena invertir creo que hay otras formas y hay otros productos muchísimos mejores si quieres esfoliarte los labios aunque como te comento estuve viendo un dermatólogo que no recomienda esfoliar lo que son tus labios porque la piel es bastante delgadita y según él no es necesario estar los esfoliando entonces no me da mucha pena porque esto fue un lanzamiento que lo vi bastante novedoso en el catálogo cuando apareció pero no me gustó y no lo volvería a comprar me estuve gastando también este esfoliante de carbón para cuerpos de Y Rocher dice que es un esfoliante detox para cuerpo que esfolia y detoxifica con carbón vegetal dice que tiene semillas vegetales 150 mililitros que la intensidad de esfoliación es moderada la verdad es que las partículas son bastante pequeñitas más que un esfoliante yo lo sentí como una de estas mascarillas de carbón que uno se pone en la cara pero para el cuerpo con pequeñas partículas y muy poquitas no me gustó el aroma de este producto si se siente como un aroma muy natural pero a mí me huele a barro entonces en la ducha me gusta disfrutar de aromas ricos aromas dulces aromas florales que estimulen que sean energizantes no sé pero este sentí que olía así literalmente a barro sin embargo si me dejaba la piel muy suave yo tengo no sé si es a lo que llaman piel atópica pero en mis brazos tengo como una especie de zapullido de rash que suelo tratar con esfoliantes para que no se conviertan en granitos y no lleguen a ser como molestosos así que este me lo estuve gastando así me lo ponía en los brazos y lo he utilizado también en los pies porque esto mismo me sale en los pies ay chicas pero no creo que le tenía mucha 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 fe a esto si lo vendieras en un envase un poquito más pequeñito probablemente si lo volvería a comprar pero siento que tanto producto para que no me guste el aroma definitivamente no estoy probando otro también de y rocher y su aroma tampoco me llega a convencer el producto si hace muy buena función si deja tu piel muy suave la deja muy bonita muy tensa pero en este caso a mí no me convenció que tenía muy poquitas partículas exfoliantes y que además el aroma no fue de mis favoritos amo 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 los aceites en ser de natura y creo que mi cara se los dice a todos no sé cuántos me he gastado sobre todo para esta época donde hace frío si se han fijado en los últimos videos siempre salgo con sudaderas con abrigos y es precisamente porque hay un poquito más de frío donde vivo y el bañete con agua es súper caliente disfrutar un montón tu ducha y luego salir a ponerte una crema fría no definitivamente no así que estoy echando manos de estos productos de aceites que son aceites que se ponen durante la ducha tienen un aroma súper rico te hidratan la piel te la dejan perfumada y luego solamente enjuagas el exceso este es de lirios y almendras huele riquísimo lo disfruté un montón es una pena que esto ya no se encuentre en la revista de natura porque entre los trifásicos y estos aceites sep yo amo los aceites en sep tengo varios en mi stock personal porque como sabía que ya no iba a estar en revista que es un producto que yo adoro que yo disfruto muchísimo me estuve comprando varios ya me quedan bien poquitos pero ya le tengo repuesto creo que es otro aroma para este aceite en sep que es hidratación durante la ducha súper recomendada si vives en un lugar frío si te quieres hidratar súper rápido si no quieres sentir esa sensación de tener que esperar a que la crema se desopla en tu piel para poderte vestir prueba lo que son los hidratantes para las duchas te pueden sorprender un montón y van a terminar enamorándote de cabello me estuve gastando dos productos sale por aquí un acondicionador dice que es para todo tipo de cabello que es rosa y aceite de acán de la línea de Oriflame esta es la línea de Helios como ven está bastante repuerquísimo mi bote porque llevo mucho tiempo tratando de gastarme esto de acá que por el tamaño no sería nada difícil para mí ya saben que por aquí lo que sobra es cabello sin embargo este acondicionador no lleno mis expectativas siento que para un cabello seco no funcionaría bien de hecho el mío es medio seco entonces siento que le faltaba hidratación eso sí me ayudaba a desenredar súper bien lo que es mi cabello lo recomiendo más para cabellos quizás normales o cabellos con tendencia oleosa les pueda funcionar porque la hidratación es bastante pequeña a pesar de que tiene aceite de algán y rosas pues no no fue de mis productos favoritos el aroma se siente bastante comercial no no es algo que yo vaya a extrañar ni cómo funciona ni cómo huele el empaque también se me hace medio complicado porque cuando ya te has gastado la mitad del producto estar apachurrando estas cosas con las manos mojadas o con las manos enjabonadas es bastante complicado había oído muy buena reseña de esta línea de Helios sin embargo a mí no me gustó no 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 me llegó a convencer estoy terminando el shampoo y misma historia tampoco me convence mucho creo que tienen otros mejores no sé si ustedes conocen algún shampoo o algún cuidado capilar que sea muy bueno de la marca de Oriflame que me puedan recomendar para yo probar estaría padrísimo porque hasta ahora he probado dos o tres y verdaderamente ninguno me ha gustado cuidado capilar de Oriflame no es algo que a mí me agrada siento que hay otras líneas que lo hacen muchísimo mejor y este por supuesto que no lo vuelvo a comprar no sé quizás la nueva presentación si la reformularon si veo que se me hace un poquito atractiva lo puedo estar probando pero este en particular que la estuve buscando durante mucho tiempo que viniera en promoción porque si son productos que se me hacían un poquito costositos para el tamaño pues no no lo recomiendo no lo volvería a utilizar sobre todo para mi tipo de cabello no funcionó bien sin embargo algo que sí recomiendo y que hay videos de reseña en este canal es la línea Murumuru si tu cabello es seco si está tinturado si necesitas reparación si necesitas brillo prueba con la línea Murumuru te va a encantar super hidrata el cabello eso sí si eres de cabello graso alejate totalmente de esta línea porque te puede llegar a sacar gaspa o demasiada grasa en tu cabello esta a mí me fascina para utilizar de medios a punta como pueden ver aquí le queda un poquitito pero esto como que no hacía nada en mi cabello ya es muy poquito me hidrata muy bien el cabello me ayuda a que lo desenrede muy bien tiene un aroma que me gusta muchísimo y si quieren saben más acerca de mi opinión de la línea Murumuru ya saben hay video reseña completo en este canal de toda la línea dos productos que amo o más bien un producto que amo pero en dos aromas son los desodorantes de Natura son de los mejores desodorantes que yo he probado los desodorantes en crema particularmente me fascinan siento que me hidratan la axila que me ayudan con la sudoración que me ayudan con el mal olor que me duran perfectamente todo el día de mis favoritos tiene que ser la línea Badoce esta es la línea o la presentación anterior que era el empaque transparente tiene un olor como a hierbitas así bien rico bien refrescante en gel de mano lo detesto pero en aroma para desodorantes me encantó siento que hace muy buena función y como les he dicho en otras ocasiones un tip que yo utilizo con este desodorante es que también lo pongo en mis pies yo por lo general suelo estar en botas o en zapatos cerrados así que mis pies sudan y evito el mal olor o que sude de más con un poquito de este desodorante en mis pies y me va súper bien esto voy gastando también este de leche de algodón estos desodorantes tienen 0% alcohol este aroma es como un poquito más tierno me recuerda a las fragancias de los bebés no sé siento que son desodorantes súper buenos pero si tú eres de esos que tienen un humor súper fuerte que apesta a su rillo y que no sabes ya qué hacer con tu vida prueba los desodorantes de evadoce te van a encantar yo por lo general utilizo dos en dos porque como duran muchísimos estos productos me suelo aburrir de los aromas así que los voy combinando y en esta ocasión esta era la combinación que estaba utilizando evadoce con leche de algodón ya los dos están gastaditos y por supuesto que sí tenemos otro evadoce abierto en mi cómoda me gasté unas toallitas de estas gigantes jumbo de Equale ya saben me encantan no se deshacen son económicas aunque yo casi ya no utilizo este tipo de algodones los tónicos trato de ponerlo con las manos y para desmaquillarme tengo una toalla de fibra de doble fibra de esta de fibra sintética no sé cómo se llama de microfibra una toallita de microfibra tengo dos las voy alternando y con eso me desmaquillo durante la ducha así que no gasto ya casi en este tipo de productos y por supuesto que no contaminamos tanto al tirar demasiado algodón y otro que me estuve gastando es el polvo este de la línea Inks Natural es el tono natural así es como que se ve es un poco bastante económico lo compré porque venía en un paquete de la máscara de pestañas de IM que me encanta una rosita que tiene un cepillo gigante que parece que te vas a manchar la vida pero te deja un pestañón espectacular y venía con este polvo así que me lo estuve gastando la verdad es que no fue de mis polvos favoritos y hace como que te hace el paro dirían por ahí si no tienes ningún otro pues este te ayuda a retener un poco lo que es el exceso de grasa matificar un poco el rostro tiene un terminado rosado que no me gusta siento que nosotros las latinas hacemos un terminado como un poquito más cálido no sé si ahí puedan ver entre los restos que es como un terminado más rosita aunque la verdad es que no da mucho color en el rostro lo utilicé para diario para ir a trabajar me fue bastante bien no es de mis polvos preferidos pero definitivamente hace bien su función que es matificar y dar un poquito de color a la piel y ya por último sale por aquí este perfume que es el Soupir de Lune Soupir de Lune sé que no se pronuncia así pero así es como se lee en español este perfume de la marca de Kiotis trae esta lunita por acá me la estuvo regalando mi líder Yves Rocher no recuerdo ya porque ella cada rato me hace regalitos la verdad es que es súper linda conmigo me estuvo regalando esta colonia de Kiotis tiene un aroma un poquito entre lo común y un poco señora la verdad es que me recordaba a una tía cuando lo utilizaba trae muy poquito producto creo que son unos 30 o 50 mililitros lo utilicé de manera diaria para ir a trabajar su duración es como unas 2 o 3 horas por supuesto que hay que retocar pero al ser una botellita así pequeñita compacta se me hacía muy fácil llevármela en el bolso y además tiene este segurito de acá que mientras que esté puesto aunque se vaya golpeando con todo lo que es el empaque ya le tiré el pitoncito aunque se vaya golpeando con todo pues no se va a explayar porque este segurito de aquí hace que no suceda eso una fragancia que disfruté para el uso diario sí no recetó de mis fragancias que diría no puedo vivir sin ella necesito volverla a comprar sin embargo siento que para el uso diario y tengo entendido que Kiotis es bastante económico así que para el uso diario está bastante bien era un aroma medio floral le digo con un toque medio aseñorado que me recordaba a una de mis tías pero decidí gastarme todos esos perfumes que no son de los catálogos que manejo que no son de estos que utilizo para hacer referencias cuando reseña un nuevo perfume y Kiotis es una marca que era la primera vez que tenía algo de ella así que no encontré sentido que estuviera simplemente ahí sino que me dió la tarea de utilizarlo de manera diaria para acabármelo y por supuesto que sí hacer espacio para un nuevo perfume y eso ha sido todo por el video de hoy si te gustó ya sabes como siempre suscríbete comenta comparte este video en las redes dime cuáles fueron tus productos terminados de este mes y si llegaste a esta parte del video regálame un corazoncito en tus comentarios para saber que estuviste todo el rato pegadita a este chisme por mi parte eso ha sido todo y ustedes y yo nos estamos mirando en otro video chao